¡Cantelar! 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 Y llegamos a las tradicionales peleas de toros aquí en el Pasto Socavalla, por supuesto, campeonato Ciudad de Arequipa, por nuestro aniversario. Buenas. Gracias. Gracias. Bueno, ya entramos y vamos a disfrutar de las peleas de toros, como debe ser. ¡Cantelar! 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 ¡Compañatel! ¡Tocatelar! ¡Para! ¡Cantelar! 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 ¡Para! Llegó la popa a nuestras manos. El barrilito fue de mi amigo el general, mi amigo señor Cervantes, que está en el cielo. Ha llegado, pero mucho peso, aunque ha dado lo mejor si el barrilito. Correó Misute ha ganado porque creo que la pelea bastaba para él. Y ahí está pues el propietario del doctor Juan Ramos, que el público me está escuchando no está de acuerdo porque era como si hubiese peleado alto montaje con Buccil. Este gogo yo curado por el turismo. ¡Yna Pampa! ¡Yna Pampa! ¡Campeones! ¡Vamos Yara Pampa! ¡Viva Arequipa! ¡Viva Arequipa! En mi tierra arequipeña, mi patria pequeña, campiña y real.